... ...la urgencia más frecuente en carnavales son los pequeños accidentes... ...es una fiesta con una cierta peculiaridad... ...que es una fiesta que se celebra en la calle... ...estamos más expuestos a tener tropezones, caídas... ...esos realmente son los más frecuentes pequeños accidentes... ...tipo de 15 de tobillo, raspones en codo... ...cortearse en alguna parte del cuerpo... ...luego hay un pico en cuanto a lo que suponen las agresiones... ...volvemos a decir, es una fiesta que se celebra en la calle... ...donde no se controla tanto como en locales cerrados... ...las cantidades de alcohol que uno ingiere... ...ni por supuesto tampoco el consumo de otro tipo de sustancias... ...que nos pueden volver más agresivos... ...que nos pueden hacer perder un poco el control de la realidad... ...pues tenemos más agresiones en la fiesta de carnaval... ...que por ejemplo en la fiesta de Nochevieja... ...o en la fiesta de San Juan... ...por las características especiales de esa propia fiesta... ...también tenemos más intoxicaciones etílicas... ...que en las otras dos fiestas que hemos referido... ...fundamentalmente, pues es Nochevieja... ...San Juan y otras fiestas... ...¿por qué? ...pues porque la gente bebe más... ...bebe más porque le sale bastante más barato... ...se compra el alcohol el día antes... ...lo puede llevar, puede beber en la calle... ...hay una permisividad excesiva desde mi punto de vista... ...con respecto al consumo de alcohol en la calle... ...en esas fechas... ...y claro, al beber más pues... ...la intoxicación es más frecuente... ...también hay menos control... ...porque hay muchos más jóvenes bebiendo... ...que en otro tipo de fiestas... ...por la misma razón... ...porque no hay un control exhaustivo... ...no hay un control efectivo de la situación... ...un chaval menor en una discoteca... ...tiene muchos más impedimentos para el consumo de alcohol... ...que en una fiesta que se celebra fundamentalmente... ...por las calles de la ciudad... ...y vemos lamentablemente... ...muchos jóvenes menores de edad... ...con intoxicaciones etílicas... ...muchos más que en otras fechas... ...otro tipo de accidentes... ...por ejemplo disminuyen... ...hay menos accidentes de tráfico... ...con respecto a las otras fiestas... ...¿por qué?... ...porque no es una fiesta de coger el coche... ...es una fiesta de salir a caminar con las cabalgatas... ...de salir a pasear con los amigos... ...el coche se utiliza muy poco... ...por las características especiales de la celebración... ...en eso tenemos una pequeña ventaja. ¡Gracias!